En los próximos minutos, usted podrá participar en el Gobierno Municipal. Bienvenidos a Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Con Félix Guillén, Nelly Caraza y Edwin Vargas, quienes forman el colectivo Grupo Impulsor del Agustino, para que nos cuente realmente qué es lo que hacen. Ustedes lo están viendo seguramente ya en pantalla, ahí están los tres vecinos agustinianos con los que vamos a compartir en los siguientes minutos esta conversación. Saludamos a primer término a quien es el promotor e impulsor, Félix Guillén, que nos está viendo en estos momentos. Buenas noches, señor Guillén, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por la invitación. Correcto, la acompaña también Nelly Caraza. Buenas noches, Cita Caraza, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por invitarnos. Y también Edwin Vargas, también el Grupo Impulsor del Agustino. ¿Cómo le va? Bienvenido a Propuesta Vecinal. Muy bien, don Félix, cuéntenos ustedes, ¿qué es el Grupo Impulsor del Agustino? Bueno, a lo mejor es señalar de que en el Agustino siempre han habido muchos movimientos sociales desde sus inicios y en los últimos años se han ido promoviendo grupos que animaban los pactos de gobernabilidad dentro de los contextos electorales. Pero en esta vez, en este último proceso electoral, ya no se hablaba mucho de los pactos de gobernabilidad, sino más bien de establecer espacios con diferentes actores para la búsqueda de soluciones. Entonces, lo primero que se hizo fue un foro electoral, con este Grupo Impulsor del Agustino, con 20 agrupaciones vecinales y sociales del distrito, donde participaron de nueve candidatos, ocho. Y fue totalmente un éxito porque la gente pudo no solamente escuchar presencialmente, sino también fue transmitido virtualmente, con mucha gente que pudo participar de este evento. Es decir, este Grupo Impulsor tiene recientemente creado, previo a las elecciones del año pasado, y efectivamente, visto en sus redes sociales que ha realizado ustedes un conversatorio con todos los candidatos a la alcaldía de Agustino presentes. ¿Me parece que no estuvo presente el actual alcalde, quien ganó los comicios? Sí, eso es verdad, pero justificó y señaló que estaba de acuerdo con involucrarse en el futuro con el proceso que viene desarrollando el Grupo Impulsor. Fue un compromiso que lo señaló, que lamentablemente no estuvo. Nosotros también lo observamos. Correcto. Ahora, ¿quiénes conforman el Grupo Impulsor de la Agustina? ¿A quiénes representan? Por ejemplo, ¿usted representa qué entidad de distrito y también quiénes lo acompañan? ¿No se escuchó? ¿No se escuchó? No, le preguntaba, señor Guillén, ¿quiénes conforman este grupo? ¿A quiénes representan? ¿Qué entidades? ¿Qué instituciones del distrito? Bueno, son diversos las agrupaciones que lo conforman. Algunos hacen trabajo vecinal, porque son asociaciones vecinales de los asentamientos humanos. Otros son agrupaciones femeninas, por ejemplo, el Comedor Popular, el Agustino, las ollas comunes, las organizaciones de vaso de leche, pero también hay de los jóvenes, ¿no? Está el Grupo Juvenil, está también el Comité de Derechos Humanos de la Parroquia, hay también algunas instituciones como CEA, Óscar de Perú, están las Mujeres en Acción del Agustino, y así, son en total 20 agrupaciones vecinales y sociales que lo conforman. Es una diversidad, y por eso que tiene también una agenda diversa también que manejar, ¿no? Estiona Nelly Caraza, usted creo que representa a una entidad de derechos humanos del distrito, corríjame, y preguntarle también si ustedes como grupo ya están reconocidos por el municipio, porque entiendo que es una organización social, un colectivo, y si el alcalde de Soria los ha reconocido con resolución o aún no. Bueno, sí, es cierto, yo pertenezco al Comité de Derechos Humanos de la Coordinadora Nacional, o sea, sí participamos también a nivel de la municipalidad, siempre hemos tenido mucha apertura con los alcaldes para trabajar diversas actividades, pero directamente nosotros dependemos de la coordinadora nacional. Y ahora pertenecemos al grupo impulsor, pero este grupo impulsor está organizado por gente que se autoconvoca porque queremos mejorar la situación de nuestro distrito, ¿no? Entonces, acá todas las instituciones que estamos participando, damos nuestro tiempo, nuestras mejores propuestas, y queremos también que la población al momento de elegir a sus autoridades conozca cuál es la propuesta que trae cada alcalde y también difundir las necesidades que tiene la población y además asegurar que las autoridades elegidas cumplan con el plan de gobierno que ellos presentan a la comunidad. Eso sí, muy importante. Le preguntaba y quedó pendiente la respuesta. ¿Tiene usted reconocimiento del municipio? ¿Aún no? ¿Lo han solicitado? ¿Se han juntado con el alcalde de Soria? ¿Qué les ha dicho? Sí, le ratifico que el alcalde no es lo que nos tiene que reconocer. A nosotros nos reconoce la parroquia y también la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué parroquia, perdón? ¿Cuál? La parroquia, nuestra Virgen de Nazaret del Agustino. Correcto. Señores Wismargas, usted vive, representa al Comité 3 Terrazas de Catalina Huanca, una zona histórica también del Agustino, por qué no decirlo de Lima, y obviamente entiendo que usted, Codeco, ¿qué es Codeco? Cuéntenos, por favor. Claro, buenas noches. En este caso, la Codeco es el Comité de Desarrollo Ecológico, y justo lo que buscamos dentro de este impacto como organización y miembro también del grupo impulsor, lo que buscamos es promover los espacios verdes y la recuperación de los espacios como tal en nuestra zona de terrazas, porque lastimosamente ha habido una mala desorganización de los mismos ciudadanos y de la autoridad local en no tener espacios verdes ni buscar un sistema adecuado. Y como usted sabrá, y también muchos de los integrantes saben, el Agustino es uno de los restritos más contaminados, y por eso es la necesidad de activar espacios como esta Codeco y el Comité 3 de Terrazas, por el tema de recuperar estos espacios verdes, que es la importancia para una mejor calidad de vida, también para los ciudadanos de nuestra comunidad, y más que nada del distrito. Por eso, desde la Codeco del Comité aportamos en el grupo impulsor para que se promuevan políticas y propuestas, más que solamente fiscalizar, es también proponer, ser un ente proponente de mejores propuestas de desarrollo en el ámbito ambiental para las distintas zonas del Agustino. Claro que sí. Bueno, y el Agustino tiene, le hace falta muchos parques. Entonces, creo que si no es corporación la zona que más parques tiene, o la espalda del municipio, y peor aún, yo recuerdo aún porque lo siguiente, a los vecinos de las partes altas del Agustino se les cobraba arbitrio de parques y jardines. Imagínense ustedes, hubo gestiones ediles anteriores que tuvieron que exonerar de este tributo, de este arbitrio, a quienes vienen de las partes altas, porque obviamente que se les va a cobrar ellos por parques y jardines. Pero en fin, cuénteme, ¿qué, por ejemplo, le pide usted al municipio para que haya más áreas verdes en el distrito? Por ejemplo, la avenida principal, la troncal, que es la avenida Ribagüero, que también está más allá César Vallejo, si no está el bosque Huanca, que también solo tiene nombre. ¿Cómo puede impulsar más zonas ecológicas o áreas verdes en el distrito? Cuéntenos una experiencia que de repente ha realizado usted o que piensa a futuro ejecutar. Claro, dentro de esa respuesta tenemos dos acciones que hemos ido tratando de desarrollarlas y con apoyo de estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Federico Villarreal. En el año 2019 comenzamos a idear la propuesta de la recuperación de la zona verde del Agustino. En los cerros del Agustino encontramos un fragmento de lo que es una posible loma. Entonces, lo que nosotros planteamos, no solamente como organización barrial, sino también como organización a nivel distrital, en otra organización que participaba, lo que planteamos era hacer recuperar este espacio verde en la zona alta. Incluso, la gestión pasada firmó un convenio con la CONSERPAR Lima para implementar la plantación de árboles que no necesiten de mucho riego, sino con la misma zona, porque se puede implementar. Como propuestas tenemos el tema de atrapar nieblas, que también es una propuesta que el gobierno metropolitano ha estado cogiendo en algunas zonas de Lima. Y también nosotros estamos haciendo el pedido para que se pueda implementar en el distrito del Agustino, de las zonas altas, y que de esta manera se pueda recuperar estos espacios y puede canalizar el tema del regado adecuado, porque también es un peligro regar demasiado estas zonas por el tema de las casas que hay en los cerros del Agustino, e incluso también la problemática que hemos tenido en algunos socavones que ha habido últimamente en las noticias. Por eso también nosotros tratamos de llegar a un equilibrio de que si no es posible plantar plantas en la misma tierra, es hacer espacios de proyectos de jardines verticales o zonas con plantas que den oxígeno, pero que no necesiten mucho riego, como son por ejemplo algunas plantas como la sábila y estas que ha habido en algún momento en la zona alta, pero que se han ido depredando por la falta de compromiso, digamos, de los mismos vecinos. Pero ahora lo que queremos es hacer un trabajo articulado entre los vecinos y el gobierno local. Estos otros plan nieblas, importante lo que nos cuente, interesante, ¿es otros plan nieblas están en 7 de octubre o en dónde? ¿O más arriba? No, el espacio donde hemos visto es por el lado de la zona de terrazas, que incluso esta zona está determinada por ordenanza municipal de la Municipal Metropolitana de Lima como zona de protección del tratamiento paisajístico. O sea, ya tiene una regulación previa. Y lo que nosotros queremos es que se comience con un plan piloto de recuperación de toda esta área verde, pero tomando en consideración y cuidado el tema de las casas de los mismos vecinos y de nosotros mismos que vivimos en la zona. ¿Qué les parece a ustedes tres? A ver, de repente continúa el señor Vargas, pero también es importante saber la opinión del señor Guillén y la señora que nos acompaña. A propósito de ecología y de verde, el alcalde de Lima ha anunciado que en la zona denominada Proyecto Coelab, cerca a lo que está el abandonado local, creo que tejió la unión, se piensa hacer un parque metropolitano o un parque zonal en este lugar, con inversión de, obviamente, poniendo capital en el municipio de Lima a través de SERPAR. ¿Tiene conocimiento de esto? ¿Qué les parece la idea? Claro, en este caso sí tenemos conocimiento. Justo fue cuando estuvo inaugurando el parque del asentamiento de los resumos Cerenza. El alcalde metropolitano, junto con el alcalde de la Agustina, más que nada el alcalde de Lima, anunció esta propuesta para el distrito, ya que como usted mismo lo mencionó y al conocer el distrito de la Agustina, es un distrito que necesita áreas verdes y no lo tiene, lastimosamente. Y en las pocas que tiene todavía falta un proceso participativo de involucrar al vecino para el cuidado y su preservación. Entonces, sí nos parece una propuesta interesante, pero también creemos que es importante que esa propuesta sea un poco más participativa y no solamente técnica, ¿no? Porque tenemos muchos vecinos y muchas zonas, de repente, no solamente ahí, sino en otra zona del distrito que puede implementar también este tipo de zonas. Por ejemplo, tal vez otro parque metropolitano en alguna zona colindante que sea necesaria para nuestro distrito. ¿Qué parte ha proponido usted, por ejemplo, Agustino, para hacer un parque metropolitano o área verde que puede apoyar el municipio de Lima? ¿Qué lugares, por ejemplo? Claro, todavía hemos visto algunas zonas en la parte de lo que es la red del tren, en la zona donde ahorita están los colombianos de Agustino, hay una zona que prácticamente está abandonada hace muchos años. Podríamos trabajar en esa zona un parque metropolitano porque hay un espacio amplio si es que no se tiene proyectado como gobierno local ningún espacio. Y después, tal vez, en la zona, como se hizo en su momento en el tema del cuartel La Pólvora, que se recuperó ese espacio o se habilitó ese espacio para la ciudadanía, que también se haga con el cuartel Barbones, que en el espacio que no utilizan, pero preservando la historia que tienen los museos y también la calle Mariguería de Presidencia de la República. Así es, así es. En ese espacio libre que queda, que se pueda hacer un espacio verde para que los vecinos y vecinas del Agustino puedan disfrutar, que es necesario también tener un espacio de aparcimiento verde en el distrito. Claro que sí, son lugares representativos en el Mático del Agustino. Usted mismo lo ha contado, forma parte de la historia del distrito. Señor Guillén, mientras conversamos con usted, estamos viendo imágenes de apoyo de distintos eventos que ustedes realizan. Nos contaba la vecina que la acompaña que no necesitan el reconocimiento del municipio del Agustino para poder seguir elaborando o ser una alternativa de reunión, de recogida de opiniones, de propuestas de los vecinos. Por ejemplo, ¿qué actividades han realizado ustedes anteriormente? Además de, por ejemplo, la propuesta de los candidatos que participaron en octubre de las últimas elecciones. ¿Cómo se reúnen ustedes? ¿Cómo convocan ustedes en la práctica a dirigentes vecinales, juntas de vecinos, distintas asociaciones del distrito? ¿Cómo es un día cuando quieren ustedes congregar atención y tratar distintos temas, asuntos que tienen en la comuna? Sí, pero antes quería comentar a la pregunta que hizo anteriormente sobre las áreas verdes. Hay una zona bien importante para el crecimiento de las áreas verdes en el distrito, como es la zona de la ribera del río, de la margen izquierda. Incluso había un pre-proyecto que tenía que ver con una lamela a lo largo de la ribera de esta parte del Agustino y que solamente se ha construido menos del 5% hasta ahora, pero todo lo demás es un potencial en realidad para que sea un pulmón importante para la zona del distrito de la Agustina, pero también para los vecinos que están alrededor del distrito. Para que tengan una idea, permítame, lo interrumpo, para que tengan una idea, que nos están viendo, cuando uno viene por la vía de habitamiento de la Plaza Hacho con dirección a Lima Este, ahí está el Agustino partido en dos con esta vía, hay cerca también una fábrica de chatarra, metalurgia, creo, correcto, y obviamente hay, digamos caprichosamente, un pedazo del Agustino está, disculpe la expresión, hacia el lado del río Rima, que nosotros ya límite con San Juan de Urigancho a llegar a Puente Nuevo. Es decir, toda esta ladera debe convertirse en algo verde. Inclusive hay un video del alcalde Soria, cuando era candidato, que se comprometía a hacer todo este lugar como corresponde, jardines, ¿no? Así fue, ¿no? Sí, sí, lamentablemente se ha avanzado muy poco en ese sentido, ¿no? Creo que eso sería un potencial importante para oxigenar sanamente a la población del distrito, y además para embellecer y puede incluso convertirse en un lugar turístico, ¿no? Que así más o menos se pensó hace varios años atrás, pero que se ha truncado lamentablemente. Esperemos que se retome con el nuevo gobierno municipal. ¿Cómo se llama esta zona, perdón? Con respecto a la... Permítame, ¿cómo se llama esta zona? Nocheto, Perales, no es, tiene otro nombre. Ah, no, son... La ladera del río está, este... Ancieta Baja, Los Libertadores, Cabela de la Reina, Vicentelo Bajo, ¿no? Exacto, sí. Ahí hay como cerca de 14 o 15 pueblos a lo largo de la margen izquierda. Continúe, le preguntaba el tema de reconocimiento legal. Disculpe que usted insista, yo insisto en esto, porque obviamente ustedes como grupo organizado deben trabajar en un municipio. A ver si lo escuchamos. Sí, la mayoría de las organizaciones están reconocidas por la municipalidad. Hay algunos que no, que no necesitan, como por ejemplo el CODE, porque el CODE pertenece a la parroquia de la Virgen de Nazaret y está afiliado a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Este... La Red de Hoyas Comunes, de hecho, que está reconocida, el Comedor Popular de las Nazarenes, y así un conjunto de organizaciones, tanto vecinales, femeninas, sociales, que están reconocidas. Pero hay otras que no, porque están formando parte de alguna institución mucho más grande, ¿no? Sobre las actividades del Grupo Impulsor, que empezó con este foro electoral el año pasado, y que fue muy importante, un poco animó a continuar articulados para seguir haciendo actividades de incidencia en el distrito, ¿no? Por ejemplo, la siguiente actividad que se hizo después de este foro electoral fue la rendición de cuentas del Gobierno Municipal 2019-2022, que estaba dirigido por el exalcalde Víctor Salcedo Ríos. Él personalmente expuso cuál ha sido el balance y qué cosas pendientes están quedando para el siguiente Gobierno Municipal. ¿El alcalde Salcedo acertó la invitación de ustedes y acudió a rendir cuentas? Sí, sí, sí. Qué importante, importante, ¿eh? Sí, y fue presencial. Lo presencial fue de manera más representativa, ¿no? Porque, claro, estábamos todavía con el aforo debido al COVID, ¿no? Pero también fue virtual, ¿no? A través de los feitos de estas agrupaciones que forman parte del Grupo Impulsor proyectaron este foro de rendición de cuentas, ¿no? Y el siguiente fue la presentación del plan de gobierno del actual alcalde, ¿no? Que ya es del periodo 2023-2026, ¿no? Él no estuvo presente, pero sí su equipo técnico, incluso el teniente alcalde justificó la ausencia del actual alcalde, pero ellos presentaron. Porque una cosa es presentarlo durante el tiempo de campaña y otra cosa es después, porque ya uno se va dando cuenta lo que puede ser posible hacer, ¿no? Y fue bien importante. Y después, con motivos de estas marchas que han habido desde las regiones del sur, aquí en Lima Metropolitana, a la que le llamaron la primera toma de Lima, fue importante también reflexionar en el distrito para no estar deligado de los acontecimientos nacionales. Y se invitó a la congresista Azucel Paredes para que hiciera una exposición, ya que ella estaba en esos momentos debatiendo también esta problemática que son las demandas de la zona sur del país, ¿no? Donde hay una mayor pobreza y que estaban siendo, pues, este... No, ya había muertos. Ya había muchos muertos en esos momentos, ¿no? Y merecía, pues, reflexionarse. Sí, permítame. Bueno, estamos viendo imágenes mientras nos vamos con ustedes de lo que significó el foro de Camino, una agenda local. Y, señora Caraza, permítame una explicación. Creo que están ustedes en estos días haciendo un sondeo sobre seguridad ciudadana en el distrito. ¿Están captando información? ¿En qué consiste esta labor que están haciendo por estos días? Exactamente, nosotros preocupados porque queremos preparar una agenda local, veríamos cuáles son los problemas más agudos de nuestro distrito. Y en estos foros que hemos tenido con la población ha salido uno de los primeros problemas del distrito, la seguridad ciudadana. Y es por eso que estamos llevando a cabo un sondeo virtual también, ¿no? Donde le estamos dando a la población una encuesta para que ellos opinen sobre la seguridad que ellos sienten en el distrito. Entonces, al terminar esta encuesta, se va a tabular y, de acuerdo a ello, ya vamos a saber cuál es la percepción del vecino, del Agustino, sobre seguridad ciudadana en nuestro distrito. Y luego tendremos una capacitación, al final una reunión con el alcalde actual para ver qué medidas se pueden tomar para mejorar lo de seguridad ciudadana a nivel distrital. ¿No? Correcto. Creo que si nosotros no podríamos, si no daríamos esta encuesta, no podríamos prevenir, prevenir esta situación. Porque, ¿en qué cosas nos basaríamos? Queremos verdaderamente levantar cuál es la realidad del distrito. ¿Qué sienten nuestra población por el hecho de vivir aquí? ¿Viven atemorizados? ¿Solamente es comentario? ¿Se supone que hay violencia? Esta encuesta nos va a dar una respuesta real. Y entonces las acciones que tomemos posteriormente van a hacer unas acciones que van a ayudar a cambiar nuestro distrito, ¿no? Queremos ver que la juventud, sobre todo, tome conciencia de nuestro distrito y ellos también apoyen y participen en este cambio que nuestro distrito necesita para mejorar. Nos quedan pocos minutos para ir a un tema importante de fondo que es necesario saber su opinión y usted está rápidamente. Yo tengo décadas haciendo periodismo y a inicio del 90 siempre escuché este comentario. En el Agustino no hay agencias bancarias porque precisamente el tema de seguridad era el número uno que aquejaba a esta localidad. Hubo asaltos a bancos, las agencias bancarias decidieron cerrar sus puertas. Pero, ¿a dónde voy? Es que el Agustino es visto efectivamente como un distrito pues emergente, ¿no es cierto? Donde se realizaron las primeras invasiones. Pero el actual alcalde Soria en campaña proyectó el proyecto Ciudad del Agustino y obviamente al menos ustedes corríjame, infórmeme por favor. A eso está apostando la brújula de su gestión. ¿Qué le parece a ustedes a tener oportunidad imagino de verlo el proyecto Ciudad del Agustino que está llevando adelante el alcalde Soria? En este caso podemos ver si bien es cierto la propuesta era el proyecto Ciudad del Agustino pero también tenemos que entender y justo por eso es que es importante el sondeo que estamos sacando nosotros como grupo impulsor porque queremos aportar a que ese proyecto Ciudad del Agustino se haga realidad con un trabajo articulado y si bien es cierto no solamente según la ley orgánica es la obligación de la municipalidad velar por todos los temas administrativos y políticos a nivel territorial pero también a nosotros como ciudadanos nos obliga el tema de participación ciudadana activa a poder aportar a soluciones más viables mucho más que nos sentamos parte de la solución y no solamente que estemos desde afuera como espectadores entonces dentro de esto en un momento en la gestión pasada él promovió el tema de inversión de 10 millones para el tema de acciones de cámaras de seguridad de alarmas que luego se fue apuntando con la siguiente gestión que ha pasado pero ahora lo que queremos es llegar a otro tópico de no solamente ver desde la parte policial ver más policías ver más arenas en las calles sino también ver un tema muy importante que es para solucionar la seguridad ciudadana enfocarnos en temas como el tema educativo el tema de sensibilidad sensibilización en los barrios y el tema muy importante que se tiene que ver es el tema de oportunidades laborales que tiene que ser promovida desde el gobierno local en articulación con otras instituciones provinciales regionales y nacionales y es lo que justo como decíamos nos vamos a recabar esta información para darle más luces a ese proyecto que planteaba él como candidato y a la autoridad de ir se puede hacer realidad y nosotros también como ciudadanos nos sentamos parte de esa solución no parte del problema comprando celulares robados sino buscando a sensibilizar a la población que este tipo de actos deben ser sancionados deben ser denunciados para que si bien es cierto de repente la percepción cuando vayamos haciendo la encuesta de cómo está la comisaría si atiende o no atiende eso también nos ayuda a fortalecer y conversar con los comisarios y decirle en este tema tenemos que mejorar como institución del estado porque todos de una manera todos los trabajadores estatales de una manera nos deben y les debemos porque nosotros pagamos impuestos y queremos que esos impuestos se vean reflejados en la capacidad de acción e intervención por ejemplo en el tema de invasiones que sufrimos tanto en las partes altas que la municipalidad a través de Procuraduría haga las intervenciones vote a los invasores porque esto es un delito y también la comisaría intervenga y apoya ese tipo de causas que no solamente es el tema de robos a mano armada con arma blanca sino hay otro tipo de inseguridad ciudadana que se están desarrollando en nuestro distrito y es un tema de que debemos trabajar articuladamente y esperamos que este gobierno con este sondeo que vamos a aportar y la conversación que tengamos con el alcalde de nuestros aportes y también saber cómo están avanzando ellos en el plan de inseguridad ciudadana nos ayuda a mejorar mucho más como distrito y que sigamos adelante y quitemos ese marquilché de que el Agustino es una zona roja no es una zona peligrosa sino que en el Agustino hay historia y hay oportunidades hacia el futuro para los agustinianos claro que sí muy bien señor Guillén señora Caraza señor Barca sí 10 segundos por favor sí no sobre usted hizo una pregunta que no habían agencias bancarias en el Agustino hace décadas décadas ojo estamos hablando no ahora sí 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 exacto en eso quería precisar hace décadas no habían agencias bancarias pero hoy en la actualidad ya hay así es así es se ha cambiado exactamente o se está cambiando la imagen del Agustino exactamente no eso fue en la época del terrorismo sí claro las agencias bancarias fueron cerradas sí pero luego esta realidad ha cambiado mucho gracias nosotros queremos sí es cambio y para eso queremos fortalecer la educación en el distrito muy bien queremos que los jóvenes se preocupen por el desarrollo de su distrito gracias a ustedes como personas ustedes señora señora Caraza usted señor Guillén señor Vargas a personas como ustedes vecinos como ustedes unidos organizados se preocupan por el lugar donde vive y estos foros que usted realiza precisamente son para ello saludar todo el esfuerzo que tienen ustedes en este grupo de impulsor del Agustino preocuparse por el lugar donde viven ustedes y las generaciones venidas nos ganó el tiempo muchas gracias por participar felicitaciones nuevamente por la labor que ustedes han emprendido muy amables por atendernos hasta aquí una edición más de propuesta vecinal un programa que defiende los intereses vecinales participe usted también comuníquese al whatsapp 995-217-417 propuesta vecinal